Música Trocearemos un par de zanahorias Y hacemos lo mismo con un calabacín grande Un apio Un par de puerros Y medio repollo Todas estas verduras las ponemos en una fuente y reservamos En una olla ponemos un diente de ajo con aceite a calentar Y mientras tanto cortaremos a daditos pequeños un pimiento rojo Cuando el ajo se haya dorado un poco añadimos una cucharadita de pimentón Y pondremos el pimiento rojo Entonces pasaremos a añadir el resto de verdura que habíamos preparado Lo mezclaremos todo bien y rehogaremos durante 5 minutos Le ponemos un poco de sal Y añadiremos abundante agua pero sin llegar a cubrir Y dejaremos cocer hasta que toda la verdura esté tierna Aproximadamente serán unos 40 minutos Pasado este tiempo lo retiramos del fuego y lo dejaremos reposar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!